Hola cineastas, me encuentro en el booth de excelencia, estoy con Gerardo especialista en DedoLight. Hola, ¿cómo están? Platícanos un poco qué es DedoLight y qué trae al mercado. Básicamente DedoLight es una compañía que se dedica a fabricar equipo de iluminación, pero la característica más importante que tiene la empresa es que se enfoca mucho a la calidad de luz que sale de sus equipos de iluminación. Digamos que no es una empresa que vende equipos de iluminación, sino que vende la luz que sale de los equipos de iluminación. Llevan muchísima investigación atrás, han llegado al grado de desarrollar software que cuenta fotones, por ejemplo. Bueno, ahorita manejamos productos para satisfacer la iluminación de producciones desde un video blogger de YouTube, hasta grandes producciones de Hollywood. Todos los tamaños, televisión, todos los formatos, fotografía fija, hay muchos usuarios de fotografía fija que están utilizando luz continua y les encanta la precisión, el control que les puede dar DedoLight para sus productos. Nosotros tenemos dos líneas, la que le llamamos enfocable, que son los que tenemos aquí. Entonces, tiene la función de un fresnel en cuanto a que abre y cierra el ángulo de las de luz, pero muchísimo más eficiente. Nosotros en nuestras luces enfocables no utilizamos lentes fresneles, utilizamos una lente, técnicamente se dice que es doble a esférica, que es lo que es las configuraciones de los lentes de cámara más importantes, Arris, Osais, Cook, etc. Nada más que con un costo de producción suficiente para que se pueda poner enfrente de una luz. Entonces, por ese lado tenemos las luces duras o enfocables y tenemos toda una línea completa dedicada a luz suave. ¿A qué nos referimos con que es una luz dedicada a luz suave? ¿Qué son cabezas que funcionan o están pensadas, diseñadas para ser utilizadas con cajas de luz, lo que le llaman chimeras comúnmente, para que sean realmente muy, muy eficientes? Entonces, tenemos las dos partes de la luz, la luz suave, la luz dura, enfocable. Ahorita estamos promoviendo un concepto nuevo que es a base de reflejos. Entonces, por ejemplo, este set realmente está iluminado con dos cabezas de luz nada más, pero con los espejos creas fuentes virtuales. Me dices que DedoLight se especializa en la calidad de luz. ¿A qué es lo que te refieres en un aspecto más técnico? ¿Es el índice de reproducción cromática? ¿Es la intensidad? ¿Qué es para ustedes la calidad de luz? Básicamente es que puedas utilizar toda la luz que proyecta la cabeza. Que no tengas luces parásitas, que no tengas luz que se escapa, que no tienes puntos más calientes, sombras. Te lo puedo mostrar ahorita con una de las luminarias que tenemos por acá. aquí está en luz de día. Está en todo el flood. Y si te das cuenta de donde empieza la luz a donde termina, tienes la misma calidad de la sombra. Y tienes un enfoque muy, 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 muy. Y tienes mucha precisión en el corte. Cuando tú utilizas un lente Fresnel y quieres hacer un corte con aspas, así, por ejemplo, vas a tener ya una sombra por cada uno de los anillos del lente Fresnel. Y aquí no tienes esas sombras. Entonces eso es calidad. En cuanto a croma, los leds de dedo light tenemos una tolerancia muy, muy, muy baja. Creo que ahorita son los únicos leds que podrías mezclar con luces tradicionales como tungsteno o HMI. Para evaluar el color blanco que te da una luminaria se utiliza un plano de coordenadas en las coordenadas de color que se llama curva de Planck. Entonces todo lo que caiga en la curva de Planck es blanco sin cambios hacia magenta y hacia verde. Lo único que cambia es la temperatura de color. Entonces nuestra desviación dentro de esa curva de Planck es mínima. Lo que nosotros hacemos, aparte de tener esa tolerancia muy, muy baja, es que cada cabeza está registrada dentro de su número de serie, la coordenada de donde salió el led. De tal manera que si tú me compras hoy cinco lámparas y en un año quieres comprar otras cinco, con el número de serie de tus lámparas nosotros podemos identificar en qué coordenada de la curva de Planck se encuentra y venderte equipo que sea compatible al 100% con el que ya tienes. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, una es la precisión, la calidad de la luz que sale de la cabeza es muy, muy, muy alta. Entonces básicamente es eso, es la calidad de las cabezas, manejan muchísimas patentes, tiene varios premios de academias en desarrollo tecnológico, pero básicamente es eso, la calidad de la luz. Estamos en el mismo rango de precios de las marcas líderes, hablando de Arris, Kino Flow, Cineo, todas las marcas líderes estamos en el mismo. ¿Dónde la puedes encontrar? En Excelencia en Comunicaciones. Ellos son los distribuidores oficiales para el mercado en México. Cualquiera de ellos puedes hablar o pueden hablar, mandarme un correo a mí en gerardo.com y con gusto les resuelvo dudas. Muchas gracias.